Vine desde allá, tengo la familia, la tengo que cuidar yo Guárdalas a Lucy, cuidado la Lucy, cuidado la cruz que no te mientas Por favor, no, ese artista que está al horno Vino con hielo, you know, que va a bordo En este viaje hoy me dicen que tengo flow Y cuando canto con la gente le doy mi amor Y yo no canto con el alma, con el corazón Yo nunca canto con la mente ni con la razón Y yo te canto porque canto porque soy como vos Y cuando te miro me miro al espejo y siento amor, sí Toda la gente, las manos en el aire Quiero ver al caliente, corazón Buenos Aires Check it, check it out, yo vinimos con el hielo, man Esta noche tocamos en San Justo con un paguay Es lo que suena, préndeme sirena Esto estamos en fuego, you know, para la nena Y los varones también, you know, ese artefact Y no te trajo flow y te recordó la fe, sí Hay que cantarle con fe a Dios Creo en el amor, creo en vos, creo en todos los zonas Yo creo todas las leonas y todos los leones Rap de la zona y vos sabés quién lo pone Es Artifex Yo I read Sí Voy a